¡Suscríbete al canal! 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 también lo que es joder no sé yo lo veo lo veo con muy buena pinta este jugador del ditch y de portero y nos hace química en toda la defensa completa y ahora vamos a ir al portero taylor vale el portero también del league y aunque parece que es un plata y tal los 1 96 también es alto no más que nada taylor igual un poquito se le ponemos a taylor por la compenetración con bamba y al ser de verdad sí porque si no con el lateral no nos haría aquí ni que demás pero bueno ya vais a ver que el equipo este que me ha hecho cami que hace todos tienen 10 de química vale bueno y el banquillo que a mí ha sido un resumen rapidito de algunos jugadores pues tenemos a el central chulo vale muy rápido en ritmo tenemos al medio centro defensivo biggakoi también muy bueno llegó le la otro medio centro derecho muy rápido tenemos a mi azuta a otro bronce de prensa muy rápido a man langwood muy rápido también otro medio centro defensivo tenemos al ya también es muy rápido al coreano kimbo jung también es muy muy bueno ese jugador y el señor adrián en el centro ofensivo bueno pues yo creo que es un equipazo no vamos a probarlo voy a jugar unos cuantos partidos pues en torno a los 10 20 partidos jugaré con él y te doy mis impresiones cami pero de momento bueno equipo con muy buena pinta y muchas gracias por por este equipo cami tío de nada espero que te de tanto resultado como nos le di a los demás pues sí pues muchas gracias bueno ya veis valoración de 69 es un equipo el equipo titular cuesta es baratísimo vale ronda unas 23 mil monedas vale 23 mil monedas muy poquitos jugadores sobrepasan las mil monedas y bueno con el banquillo con el banquillo incluidos serían unas 10 mil moneditas más vale o sea que por ya ves pues por unas 30 mil 35 5 mil monedas tenéis este pedazo de equipo con que toku wake masuku jugador de cinco estrellas en filigranas jugador de los rando pirates de la liga sudafricana y bueno pues os dejo unos bolitos muchísimas gracias cami un saludo de nada a ti un saludo 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 There no feeling on your neck Ain't nobody else in some way Ain't scared of bein' light My eyes just mean until Let me hear you screamer Say my name, say my name, where it at? Say my name, say my name, where it at? Say my name, say my name, where it at? Say my name, say my name, where it at? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!